Soy para el amor muy blanco, porque la mujer va a conquistarla Yo le hago ver de cuando en cuando, sé que hay que llorar para enamorarla Hoy me dicen los muchachos que decir llorón que no se diga Pero a mi que si el que más diga, lo sé que es el llorón No me preocupa lo que diga, a veces llora el que más diga La circunstancia es la que obliga, siempre y siempre primero yo Vos que sabes lo que conquista, yo para llorar soy una artista No hay una que se me resista, siempre y siempre primero yo ¿Y qué le voy a hacer si soy llorón de nacimiento? Soy el picaflor del norte, me di plomar Haciendo cortes por divertido, yo tallo y rombo Y pa' bailar, soy como un trombo A ninguna México le canto flor, me juego entero Soy pelamor, jarabe pico, acerche a un lado que paso yo No me preocupa lo que diga, a veces llora el que más diga La circunstancia es la que obliga, siempre y siempre primero yo Vos que sabes lo que conquista, yo para llorar soy una artista No hay una que se me resista, siempre y siempre primero yo